El origen del Halloween De seguro, que en algún momento te has replanteado, cuál es el origen de Halloween, o de dónde viene la fiesta de Halloween, o quién fue el iniciador del Halloween. Halloween, contracción de Hola Joseph, víspera de todos los santos, también conocido como Noche de Brujas, es una fiesta de origen pagano, que se celebra el 31 de octubre, y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta, de hace más de 3.000 años, conocido como Samhain, fin del verano. Bueno todo empieza con una historia de, Jack O'Lantern, el símbolo de Halloween, protagonista de una famosa leyenda irlandesa, Jack el Tacaño, tenía el alma tan negra, que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así, tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con él. El demonio le reveló su identidad. Cuando Lucifer le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, Jack le propuso una última ronda, y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el Tacaño le retó, al malvado a que demostrara sus poderes, convirtiéndose en una moneda, una vez hecho, Jack cogió al demonio, y lo metió en su bolsillo junto a un crucifijo de plata. Con el diablo en el bolsillo, Jack hizo prometer que si me liberaba no volvería a molestarle en un año, y así fue, transcurrido ese tiempo Lucifer volvió, pero Jack le pidió entonces que cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol, para disfrutar una última comida antes de su tormento eterno. Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz en su tronco, para que no pudiera escapar, y le exigió no ser molestado en 10 años, y que nunca volviera a reclamar su alma, para el inframundo a cambio de liberarle. Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de esos 10 años, y llegado a las puertas de San Pedro, este no se le dejó pasar por su mal comportamiento en vida, de allí fue enviado al infierno, donde como consecuencia, del pacto firmado con el diablo, tampoco podía entrar. Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack unas ascuas ardientes, que el granjero atrapó con un nabo hueco, que usó de linterna, condenado a deambular por los caminos, entre los reinos del bien, y el mal, y sin más luz que su linterna, Jack el Tacaño, empezó a ser conocido como Jack el de la linterna, o Jack of the Lantern. Así llegó la tradición de usar nabos, y más tarde calabazas, para imitar el color de las ascuas del infierno, que alumbran el camino a los difuntos en Halloween, y que evitan que Jack o Lantern llame a tu puerta. Aunque actualmente es un día de disfraces, dulces, y niños, sus orígenes no son tan alegres. La fiesta se celebraba en Irlanda, cuando la temporada de cosechas tocaba a su fin, y daba comienzo el año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche, los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Los antiguos celtas, creían que con la llegada de Samaín, la línea que une a este mundo, con el de los muertos, se estrechaba, y los espíritus buenos, y malos, podían pasar a través de ella. Se cree que el uso de máscaras, era para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes, en las tumbas de los antepasados familiares. El origen, y significado de Halloween, se remonta a los ritos sagrados de los celtas. Los ritos sagrados, celebrados tenían en sus orígenes un carácter purificador, y religioso, entre los que estaba, la comunicación con los muertos, a los que se les ayudaba a encontrar, su camino colocando velas encendidas en las ventanas. Cuando llegó la ocupación romana, a tierras celtas, la festividad se mezcló, con las propias de los invasores, como la fiesta de la cosecha, celebrada en honor a la diosa Pomona. Los papas Gregorio III, y Gregorio IV, trataron de suplantar Halloween, por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que fue trasladada, del 13 de mayo al 1 de noviembre. La festividad de Halloween, llega a Estados Unidos, en el año 1840, a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse, masivamente hasta el año 1921, fecha en la que se celebró, el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad, hasta que en 1970, se produjo su internalización, gracias a las series de televisión, y al cine. En 1978, se estrenaba Halloween, el film de terror de John Carpenter. Halloween, se celebra la noche del 31 de octubre, principalmente en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, y Reino Unido, con la excepción de Australia, y Nueva Zelanda, donde la tradición no está tan arraigada. Es una de las noches, más importantes para los estadounidenses, y canadienses, cuyos niños, salen a las calles disfrazados de fantasmas, puendes, y demonios, para pedir dulces, y golosinas a sus vecinos. En España, y América Latina, en general, esta celebración se considera una fiesta, estadounidense, pero existen tradiciones, y celebraciones, ese mismo día con idéntico significado, de cercanía con el mundo de los muertos. Y debido a su origen celta, existen un gran número de tradiciones, que se relacionan con los espíritus, como son las meigas, y la Santa Compaña de Galicia. Ya en el siglo XVIII, en Asturias, los niños pedían comida en las puertas de las casas, durante esa noche, portando lámparas en sus manos. En numerosos municipios de Castilla, las casas eran decoradas con calabazas, a las que le hacían agujeros en su interior, para simular una cara, después se introducía dentro, de la misma, una vela, o luz, para invocar a los buenos espíritus, y asustar a la gente en esa atmósfera de terror. En muchos pueblos madrileños, la gente se vestía de negro, y tocaba la campanilla, hasta la madrugada. Además, se llevaban luces a los cementerios, para guiar a los muertos, y se limpiaban las tumbas de los difuntos. Truco, o trato. Según una leyenda popular celta, la noche de Halloween, podían vagar por la tierra, además de los espíritus de los muertos, toda clase de entes de los reinos espirituales. Entre todos ellos, existía uno, especialmente malvado llamado Jack O'Lantern, que iba por las casas pidiendo, truco o trato. Pero, según la tradición, lo mejor era hacer trato, sin importar lo que costase, con tal de no caer en su truco, que consistía en maldecir la casa, y a sus habitantes, que sufrirían toda clase de infortunios, desde ese momento. Aunque la traducción truco, en castellano, por el inglés, trick, y trato, literalmente por treat, en el caso del trick or treating, se ha generalizado, no es un truco en el sentido estricto sino un susto, o una broma. Por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, susto, o dulce, o travesura o dulce. Actualmente, los niños van por las calles, la noche de Halloween disfrazados, pidiendo dulces, y lanzando la famosa frase, truco, o trato. Si los habitantes de la casa, les dan caramelos, galletas, o dinero, querrá decir que han aceptado el trato, si se niegan, les gastarán algún tipo, de como arrojar huevos, o espuma de afeitar contra la puerta. Es muy común la decoración de casas para Halloween, en las que se pone en juego, toda la imaginación para decorar jardines, puertas, y ventanas, con guirnaldas, velas, calabazas de Halloween y otras imágenes típicas, como murciélagos, brujas, fantasmas, alejándose de lo que tenemos. Cada casa particular americana, parece convertirse en un pasaje del terror, haciendo, que conseguir esos caramelo, ese no sea una actividad tan sencilla. Asimismo, los hoteles, de distintos destinos turísticos de los Estados Unidos, ofrecen fiestas, y eventos temáticos, que son disfrutados por los turistas de todos los rincones. Todo lo que ha escuchado, se lo dejo a su conciencia, usted decide, creer, o no, pero una cosa segura es, que si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, y no participéis, en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien, desenmascaradlas. Versículo del día Y tu programa favorito, un corto mensaje Por favor visítanos y comparte, y no te olvides de suscribirte a mi canal, solo tienes que ir a este cuadrito rojo, y dale click Y también dale click a esta campanita, para que recibas la notificación, y puedas ser el primero en ver los videos que vaya subiendo, y deja tu comentario en la parte de abajo, bendiciones.